vehículos que ofrecieron en sus partes exteriores, otras, incluso, vaciaron sus pisos de exhibición como medida de seguridad, y así evitar lo que ocurrió en Pachuca, Hidalgo. Este viernes, cinco vehículos de la agencia Mazda que estaban en exhibición, amanecieron sin rines y llantas. El primer reporte de la autoridad indica que diez...